Ya formas parte del Encuentro de Guatemala descubriendo los secretos del país prohibido. Si además de aventurero tienes algo que expresar, contar y ciertas notas de actor, participa en el primer documental sobre un encuentro de ruteros. Jurásicos, alimañas, quetzalitos, todos sois bienvenidos. Cuéntanos en un vídeo de dos minutos de duración que ha sido para ti la ruta quetzal BBVA. Antes, durante y después. Y conviértete en uno de los protagonistas del encuentro más cinematográfico de la historia. ¡Anímate!